Hola, me llamo con mi danza de vacas, de cabra y de chanchos 5 o 6 nomás hay 3 o 4 meses de viaje en el lento 5 o 6 meses de viaje, papá, mamá, mi viaje y este momento voy y el problema es que las ayudas a las niñas no están en este hoy pero ya lo pillaron ya buscamos en el estudio las pepe las amó Gracias a Dios, Ricky está trabajando acá, tiene su sueldo porque con la pandemia muchísimas personas perdieron su trabajo porque con la pandemia se comunicaron y me llamaron para el Belén para el ejercicio para los japones dos veces o tres veces no hice nada Belén y su familia son de la ciudad de Nueva Italia ellos actualmente se encuentran trabajando como los encargados de una granja desde un principio de la pandemia tuvimos que buscar estrategias de cómo continuar ese proceso terapéutico que veníamos trabajando con la familia a la teletón jugando pues está yo ya por la y trabajo ya por por la y trabajo a la mandero de la segunda casada te da fuerza verle lograr las cosas y aunque sea de a poco está logrando y te da la motivación para que luches con ella porque ella también está luchando rica te da el motivo para que vos también le des tu apoyo y que luches con ella ay la pajarito ajando la pajarito ve la pajarito vola así la pajarito a la hacemos todos los días a día y cuándo el entorno y si te digo oye tu mamá esta familia va a ayudar la pajarito ya y te te como la 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 Gracias por ver el video.